Esta aventura enmascarada está a punto de llegar a su fin. El misterio comenzó con 18 personajes, de los cuales ya solo quedan 3. Que inicie la gran final de ¿Quién es la Máscara? ¿Quién se convertirá en el gran ganador de ¿Quién es la Máscara 2021? ¿Hueva, Apache o Gitana?